En 2012, el gobierno creó el Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa y Comunitaria para agrupar todos los programas de asistencia social que dirige la Primera Dama. Sin embargo, tres años después, dos ministros han sido destituidos del cargo y no se conoce alguna evaluación sobre el resultado y la eficiencia de estos programas. Álvaro Navarro nos cuenta la historia de este ministerio símbolo del Estado partido cuya cabeza otra vez se encuentra vacante. Hace siete años, todas las familias de la comunidad de los acetunos, localizada enfrente del aeropuerto internacional, recibieron el bono productivo alimentario que incluye una res, un cerdo y seis gallinas. El bono productivo es parte de Hambre Cero. El programa insignia del gobierno que en los últimos siete años ha beneficiado a unas 120.000 familias en todo el país. En los acetunos, Óscar Hernández fue uno de los primeros beneficiarios y desde entonces la situación económica y alimentaria de su familia mejoró notablemente. Y hasta la vez ahí tengo mis animales. Tengo mi casa porque me ayudé con el bono ese. Vendí terneros. No tengo mucho espacio para tener más animales. Tengo mi vaca siempre, tengo mis chanchos. Ahorita tengo una chancha parida con nueve y otra que me está por parir. Tengo mi padrote, un cerdo macho grande. Pero la historia de Óscar es la excepción de una regla. En la misma comarca, la mayoría no tuvo la misma suerte. Algunos agarraron y no tenían experiencia en esto y las desbarataron, las vendieron y se quedaron sin nada. Aquí lo que tenemos, estos bonos que los dieron fueron tres familias nada más. De los que los dieron ese en el 2007. El resto de la gente desbarató sus cosas y no tiene nada. Los animalitos de todo se murieron. El chancho se murió. Bueno, yo reproducí verdad, las chanchitas, las gallinas se me murieron porque ya venían pues marchitas y fueron raras las que quedaron pues y se me murieron, sí. Y con la vaquita pues no reproducí porque tuve una necesidad muy grande y la vendí. Eda vendió sus animales y pese a que en teoría el programa funciona como un fondo revolvente, nunca encontró a quien rendirle cuentas. No, no vienen. Para nada. No sé, las otras compañeras si vienen a visitarlas. No le podría decir, pero aquí a mi casa no vienen. Nosotros ya no tenemos nada que ver en eso, porque como ya no tenemos nada, entonces ya ellos no lo visitan. El bono productivo alimentario nació en el MACFOR, pero desde el 2012 es manejado por el nuevo Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. La institución nació tras absorber al Instituto de Desarrollo Rural, IDR, al Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa, Impime, y al Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio Agropecuario y Forestal, MACFOR. También le restó funciones al Instituto de Fomento Cooperativo Infocop. El ministerio es un menjunje, ¿verdad? Es una mezcla de una serie de actividades, unas de carácter claramente asistencial, clientelar, como hambre cero, otras que supuestamente promueven el apoyo a la pequeña producción, como crisol, y otras actividades que son normativas, como en el caso de las cooperativas, pero además programas de crédito. Con un presupuesto aprobado para el 2015 de más de mil millones de Córdobas, este ministerio, situado en el corazón de Managua, responde directamente a la Primera Dama, Rosario Murillo. Desde aquí se organizan las Ferias de la Economía Familiar, los tiangues de la Avenida Bolívar y los programas que la Primera Dama detalla todos los días en su parte diario a través de los medios oficialistas. Pareciera que esto es parte de la red partidaria, no parte de una red amplia, que son las redes que debería tejer el gobierno, no una red de partidos. Esto está muy sujeto a los CPC, a las organizaciones de gabinetes familiares, a todo este esquema que ha montado el gobierno de Ortega, el régimen de Ortega, y que le permite simplemente administrar este tipo de programas asistencialistas como Dádiva. A mí me parece que es una institución más bien de propaganda, de darle un cuerpo institucional a las supuestas políticas sociales que impulsa el gobierno. Un cascarón vacío que muestra al exterior una voluntad política que día a día se ve contrapuesta con las realidades. Según las encuestas de nivel de vida, la cobertura de estos programas alcanza a un sector reducido de los pobres. Un ministerio sectario, un ministerio que administra los programas de gobierno, que son eminentemente asistencialistas, no hay gradualidad en los programas que están manejando, e incluso te sorprendes con respuestas, por ejemplo, de la ministra, que le pedí, por favor, que me diera algunos indicadores de cómo había impactado la gestión del ministerio en la movilidad social de los grupos a los que se está atendiendo. Es decir, cuánta gente de la que se le dio techo, se le dio bono productivo, etcétera, la han sacado de la pobreza y la han pasado a clase media baja. ¿Cuánta gente de clase media baja ha ascendido a clase media? Y entonces la respuesta que obtuve fue de que era emocionante ver a la gente llorar cuando recibía las cosas y se sentía feliz. Esos no son indicadores. Nosotros necesitamos indicadores para saber cómo están impactando estos programas. A finales del año pasado, la organización feminista Grupo Venancia de Matagalpa presentó los resultados de un estudio sobre el impacto del hambre cero en los municipios de Muimui, Matiguaz y Río Blanco. Sí, el hambre cero ha tenido un impacto positivo en las mujeres beneficiarias, la mejora en la dieta familiar, el tener algo, el sentirse dueñas de su trabajo. Todos esos son elementos que aportan de forma favorable al empoderamiento de las mujeres. Pero el seguimiento por parte de la institución no sale bien evaluado. Sí ha habido una reducción drástica del número de técnicos y técnicas en los municipios y eso ha creado una sensación de abandono entre muchas de las beneficiarias, resultado de la discontinuidad que ha habido en el seguimiento que antes había a todo el proceso. Si antes recibían visitas cada 15 días, ahora el técnico o la técnica está en la cabecera, en el casco urbano y no va a visitar a las beneficiarias. Eso, unido a una desinformación total, en el que las beneficiarias no saben por qué los técnicos ya no están llegando, genera esa sensación de abandono. En menos de tres años de funcionamiento, el ministerio ha sido descabezado en dos ocasiones. En febrero del año pasado fue destituido el ministro Pedro Haslam y en su lugar fue nombrada María Antonieta Machado, quien se mantuvo en el cargo durante 11 meses. Para fomentar el consumo de alimentos, de nutrientes. En enero de este año se anunció en la Gaceta la renuncia de Machado y todavía no ha sido nombrado su sustituto. Por X, Y o Z circunstancias un ministro tiene que abandonar su cargo y cuando lo tiene que hacer se nombra otro ministro, pero hay una política de continuidad porque recordar que aquí estos ministerios ya tienen sus leyes específicas, Economía Familiar es uno de ellos, se aprobó una ley en la Asamblea Nacional y independientemente de que se cambie el ministro, hay una política, hay programas, hay proyectos que se les da continuidad por los ministros que se nombran. En agosto del año pasado, la ex ministra Machado ejecutó una barrida de más de 200 técnicos de hambre cero y de unos 47 funcionarios administrativos. De todas maneras, si querés más detalles, andá a hablar con las autoridades actuales del Ministerio de Economía Familiar que seguramente te lo van a dar. La fachada de la institución gubernamental exhibe de manera ostensible la propaganda partidaria del FSLN, pero en las calles nadie entiende qué significa el símbolo del Estado partido. Es que no sé qué es lo que hace, no te podía decir qué gastos tendrá, no sé. No sé, yo lo he visto, sí ya, tiene todas esas banderas y eso, pero no, sí, nada más. Realmente no sé qué funciona ahí, pareciera que fuera del gobierno por la simbología que tienen ahí, pero no sé qué es lo que funciona realmente. En los acetunos, Óscar Hernández recibe de vez en cuando la visita de un técnico, pero desconoce de dónde viene. Son del Estado, creo, porque trabajan con él, con el máforo, con no sé, con esto así, son del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!